La viuda sin nada Ni a nada hermanos Pero esta viuda viene en busca del liceo Amén Y nunca faltó aceite en sus vasijas Cuando creemos Que Dios es el dueño hermano Del oro y de la plata Nuestro Dios es el Dios poderoso Que va a proveer en nuestra mesa hermano Cuando no ha habido nada El Señor ha venido y ha movido su mano En su vida y en la vida Y no hay que olvidar todas las promesas Que el Señor nos ha dado Porque Él ha prometido estar con nosotros Eso hace el fin del mundo Y eso es algo maravilloso Amén Había un poco de aceite en una silla Dentro de la casa Faltaba paz Y quería ir a ver en la cocina No encontraba leña Ni fuego ni brazas Mi duda y sin nada 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 Mi pueblo así hablaba Falta para mí, Dios A ver a todos los enemigos Que en los cobradores se aproximaban Que Dios así me hablaba Queremos llevar a tus hijos Para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda y sin nada Viuda y sin nada El pueblo así hablaba Dios le vio ir a llorar Pues entonces me encontró Que hizo que ya se acordaste Del rompe la piel Entonces vio a aquella viuda En buscar de este hombre Si va el rompe la piel Dios ya te habló a ti Que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora Traiga más pasillas Porque en la ley te va a multiplicar Hasta reposar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber ningún centavo Porque esta casa Tiene un repósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Yuda que lloraba Ahora va a cantar Donde movía la hora Ahora hay de todos Aquellos que he encontrado Ahora va a cantar El fuego que era prohibido Ahora está quemando Y al vero vacío Está reposando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Consobrando Ahora 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 Aleluya Porque el Señor Conoce tu situación Iglesia Él nunca te va a dejar parar Él nunca te va a dejar Solo en el momento De la dificultad Sin serio Porque adoramos Cristo Dios le vio ella llorando Entonces Te encontró Pero Él nunca te va a dejar Y tú que ya te acordaste Del profeta Entonces Vino aquella viuda En buscar Feliz De O Ven Digo el profeta Dios ya me habló así Que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia A partir de ahora La iglesia más fácil Porque la ley Te va a multiplicar Hasta reposar Ahora Ahora Tus hijos No serán esclavos Y usted no va a deber Ningún centavo Porque esta casa Será un repósito De bendición Y hoy Al pesar Que faltaba Ahora Va a sobrar Viuda Que lloraba Ahora Va a cantar Donde no había Nada Ahora De todo Aquellos Que cobraban Ahora Va a dar El fuego Que era frío Ahora Señor Granero vacío Está rebosando Quien te vio Sufriendo Ahora Puede ver A nuestro Dios Sombrando Ahora Ahora Yo no sé Cuando lo creemos Y aunque el mundo Y el diablo Se opongan Nosotros Vamos a seguir avanzando Hay una alabanza Muy bonita Que dice Hermano Que no le dejaremos Porque siempre Hemos confiado En el Señor Amén Gracias por su vida En el Señor Para poder En el Señor Yo sé que un día Se terminará La lucha viva Contra Satanás Cuando en el cielo Un día sonará La alma Transpeta Y él se levantará La lucha Y él se levantará En el aire De tal Esto nunca Se podrá Comparar Con lo que Quisiste A mí Me dará La lucha Oro Y un pan De cristal No le caer No le caer Porque yo siempre En él Confiaré No le caer 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 Porque yo siempre Confiaré No le caer 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 Que si ahora sufres, tu vida gozará, si es que lloras por tanta maldad, nadie en el cielo se acostará, la lucha y prueba que te ha de llegar. Que si ahora sufres, tu vida gozará, si es que lloras por tanta maldad, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Y aunque no lo podemos ver, pero podemos sentir su gloria. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. No puedo sentir ese gloria. No puedo sentir ese gloria. No quiero que la vayas al Señor con este alabanza y le digamos Señor a tu historia. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Que si ahora sufres, tu vida gozará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará, nadie en el cielo se acostará. Entonces, ¿quién? Él nunca te abandonará. Porque es tu Dios y mi sorpresión. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a restar. Pero es necesario que pase por el valle de lágrima. Es necesario que pase por el valle del dolor. Para que el poder de Dios se glorifique. Y a los dos ser grandes en su vida. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino. Y has tenido que llorar. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Si mi Dios es fiel. Él nunca te abandonará. Pero Dios es fiel. Si mi Dios es fiel. Si mi Dios es fiel. Él nunca te abandonará. No hay gris. No hay gris. No hay gris. No hay gris. para ti, pero Jesucristo dice yo soy horror de sano, amén nuestro Dios es un Dios poderoso y por eso lavamos su nombre cuando somos libres en esta hora cuando somos libres en esta hora para llamar al Señor cuando somos libres para exalcar su nombre para declarar que tenemos un Dios vivo amén, un Dios poderoso amén amén y canté con el Señor para la cancha ahora es el Señor amén Jesús que me ha dado el Señor 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 amén que me ha dado amén Y ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. Y ahora soy libre, ya mi pecado se espera todo. El día ya estaba terminando, y con sueño estaba peleando, al frente con su ejército y traer. La noche era fría y peligrosa, pasé de una forma tan gloriosa, comienzo a hablar con el Señor. Tal vez en oración Josué decía, Señor tú hiciste la noche y el día, ahora Dios te escucha a mi voz. No dejes de temer y oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué murió en los cielos, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca les ampara a un pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol dice que tumbó sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que ustedes estén pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando, y por la verona oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener, hoy Dios va a cambiar su historia, esta lucha es mi historia, porque Dios tiene el poder. El día desde el cielo, el día desde el cielo, el Señor. El día desde el cielo va a detener, hoy hay valiente que se ha derrotado, cruzarás seguro hacia el frente, y ahí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue esta, Dios se toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Nuestro Dios es justo y bien, y nunca desampara a un pueblo bien. Y cuando Israel estaba en quebrada, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo desear. No importa lo que un ser esté pasando, la gloria de los vivos está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener, hoy Dios va a cambiar tu historia, esta lucha es mi gloria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado, cruzarás seguro hacia el frente, y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue esta, Dios se toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La promesa ya fue esta, Dios se toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La promesa ya fue esta, Dios se toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. Para mí, todos lo podemos sin Cristo, porque permanece en nuestra vida, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero yo he sido testigo, que en los momentos más difíciles de mi vida, estando en el suelo acostado, llorando al Señor, es cuando la mano poderosa de Él se ha movido en mi vida. Y no sé si era suya, hermanos. Pero es tan hermoso sentir la presencia del Señor cuando estamos pasando momentos difíciles. También en la alegría, en la tristeza, no importa el momento, hay que alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Así damos gracias a Dios por este hermoso privilegio, y perdónenos si se nos salieron algunos gallitos. Amén, hermanos, damos gracias a Dios y a mi hermano que nos ha tomado en cuenta para este privilegio. Y pues andamos con mi hermano Pastor, mi hermano Danilo, él es el que va a predicar. Amén. Así, hermanos, sigámoslo gozando, y Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozando, hermano? Amén. Amén. Qué bonito cuando uno trae ese propósito de alabar el nombre del Señor cuando se ha agradecido con Dios. Cuando se está agradecido con Dios, usted le da esa alabanza con todo el corazón. Pero cuando uno se ha agradecido con Dios, ahí se ve que la cara de amargados, cara como que quizás están enfermos, pero que el Señor nos ayude. Que aquí atrás se miran los hermanos que tratan y los que no. Aquí se miran los hermanos que vienen quizás enojados, yo creo que ya están, han aconsejido quizás. Este gozo apenas comienza. Vamos a hacer pasar a nuestro hermano Roberto, para que pase aquí un asiento que está esperando, nuestro hermano Miguel Chicao también, que pase en el frente. Y vamos a hacer otro tiempo a la estatura de la iglesia, vamos a hacer pasar a nuestro hermano Pastor, para que también nos eleste esa princesa de alabanzas. Pasa a nuestro hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bonito, verdad, Dios les bendiga esta noche, hermanos. Amén. Es un gozo especial, hermanos, que Dios da en el espíritu. Amén. Quiero agradecer a los pastores que están presentes esta noche con nosotros. Amén.